Música Ay, bueno, y juega tu yo, que no te la galleta Palliseña es un novio porque conmigo no es tontería Te levanto rayas, porque ya estamos caros Palliseña es un novio porque conmigo solo es un rato duro Yo soy un marociste, no sigo que te lavas, sigo Pero mi amor no soy, tengo un novio pa' vendecerando que yo la castiga Yo soy un marociste, no sigo que te la galleta Cuando te me sigas ganando, montando mi imperio, le cae la ligera Cuida, guito, te arrepientas, pero vivo muy consciente O te conto los servicios para que busco la juicio Yo soy un marociste, no sigo que te la galleta Pero mi amor no soy, tu novio no me des el acoso Todo con la mano, viva, viva, viva Viva, 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 viva ¡Oye, José Jorge Gonzalo! No caliaba y llegó para arriba, estaba el pulgo arriba, arriba, arriba. ¡Oye, ella que venga, salvaje! ¡Esta querida, no es verdad! ¡Oye, ella que venga! 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 ¡Oye, José que venga! ¡Suscríbete al canal!